Número 1 en it, oh, ok Kobe Bryant, 28 por 4,600 for y'all This will be 18 por 25 And 81 points for this crowd For number 8, Kobe Bryant Yeah, ey A veces me pregunto si hago bien En respetar los mandamientos Y dónde estará Dios metido en estos momentos Sé que la vida es corta como cuento Y en un abril y cerrar se la lleva el viento Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que pa' ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor Ey, descansen pa' con el señor Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, me descontrolo Pero na', eso es pa' que en el cielo no juegues solo Pero más de 81 razones pa' admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo pa' pararte Nos parecíamos y hacíamos arte Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte Yeah, from the bottom of my heart, thank you And, uh, what can I say? Mamba out 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 Gracias.